Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Al tomar esto en la mañana vas quemando toda la grasa alojada en el estomago con parte. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en estos tiempos modernos es a equilibrar alimentación con salud y buen estado físico, y como ya sabemos no resulta nada fácil. La obesidad ya es considerada una enfermedad en el mundo y no es ni más ni menos que el exceso de grasa en el organismo. Esta acumulación de grasa no se concentra en un solo lugar sino que se distribuye de manera uniforme en todo el cuerpo aunque hay sectores que parecen tener un imán especial para atraerla. Existen dos tipos diferenciados de obesidad y aunque tienen nombres médicos, las conocemos habitualmente como cuerpo con forma de manzana o cuerpo con forma de pera. ¿De qué se trata? La obesidad androide, o con forma de manzana se caracteriza por concentrar la adiposidad en el abdomen, en tanto que la obesidad ginoide acumula la grasa en zona de caderas y piernas, emulando la forma de una pera. Pero independientemente de dónde se acumule la grasa, es importante destacar que siempre se vuelve peligrosa si no hacemos algo para eliminarla. Se han hecho pruebas de laboratorio con ratas alimentadas a base de carbohidratos y alimentos ricos en grasas hasta llevarlas a ganar peso y a desarrollar problemas de salud típicos de las personas obesas como ser trastornos cardíacos o diabetes tipo 2 y al aplicar este tratamiento natural a base de jugo de ciruelas, los niveles de peligrosidad se fueron reduciendo de manera drástica y satisfactoria. El jugo de ciruela contrarrestó los efectos de la mala alimentación hasta 5 veces más rápido que cualquier otro remedio. Es por eso que te traemos este consejo que estamos seguros te dará buenos resultados y contribuirá a mejorar tu cuerpo y a reducir los riesgos de problemas mayores. ¿En qué consiste? En un litro de agua coloca 100 gramos de ciruelas pasas. Conserva las refrigeradas durante una semana. Pasado el tiempo, licúalas, cuélalas y vuelve a refrigerar. Bebe un vaso cada mañana antes del desayuno y notarás cambios increíbles en la grasa abdominal hasta que poco a poco vaya desapareciendo. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Gracias.